Buenas tardes diputadas, diputados, compañeros que forman parte del cuarto congreso juvenil y al público que nos acompaña. Hoy es un día especial para mí y estoy seguro que para mis compañeros igual lo es. Estamos en el cuarto congreso juvenil en donde podemos expresar nuestras propuestas, pero sobre todo que sean escuchadas por gente que realmente está interesada en el bienestar de la juventud y de la sociedad quintandarrense. Mi propuesta abarca sobre crear nuevas técnicas para que logremos una juventud más incluyente. Al hablar de la juventud estamos hablando de nuestro presente, estamos hablando de las problemáticas que tenemos actualmente, pero sobre todo, sobre las problemáticas que tenemos actualmente. Al hablar de la juventud, por ello es que se nos debe de incluir en la toma de decisiones, no sólo creando espacios de libre expresión como los foros juveniles en donde sí, ahí podemos aportar gran cantidad de nuestras ideas, pero casi siempre éstas se quedan en una hoja de papel. Es mucho más que eso, es que se nos incluya en los espacios de libre expresión. Si bien, juventud siempre está en los discursos de todos, pero no en las actividades de muchos. Lo anterior es mucho más que eso. Queremos que se nos abran las puertas a cargos de elección popular y darnos lo que nos merecemos como ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? Que seamos los jóvenes quienes podamos creer, que creemos los programas de desarrollo integral para nuestro segmento, que podamos de igual manera desempeñar el papel de funcionarios públicos en las diversas áreas que existen en el gobierno. Que no nos impongan a gente que desconoce de nuestras necesidades, porque muchas veces las personas que están encargadas en los temas de juventud ya han rebasado la edad para ocupar estos cargos. No digo que no puedan o que no tengan la capacidad. Simplemente que las problemáticas cambian y no todos están en nuestro entorno, entonces no pueden saber con exactitud nuestros verdaderos problemas. Recalco, con el permiso de este pleno, estimados diputados, vengo a esta tribuna a pedirles que en todos los programas y leyes se cree un consejo juvenil permanente que trabaje en conjunto con ustedes y así velar sobre nuestras verdaderas necesidades. Es necesario que para este consejo los jóvenes tengamos la responsabilidad de participar durante tres años activos en los diversos temas que competen al sector juvenil. ¿Y esto en qué nos beneficia? Además de que generarán empleos, que es muy importante para nosotros los jóvenes, ya que es una necesidad básica de la juventud, un empleo en el cual podamos sustentarnos. Y esto también motivará a que otros jóvenes quieran interesarse y adentrarse a estos temas políticos. Adquiriremos muchos conocimientos y prácticas para que después de estos tres años que estaremos trabajando en conjunto con ustedes, diputados, podamos seguir laburando y, ¿por qué no?, buscar más y mejores oportunidades. Es importante que los jóvenes quienes serán nuestros representantes lleven a cabo una capacitación para poder crear nuevas políticas públicas en beneficio de todos los jóvenes de Quintana Roo. Recordemos que al hablar de una juventud incluyente es también brindarle la oportunidad a las personas que cuentan con alguna discapacidad. ¿Y por qué digo esto? Porque las propagandas, así como la publicidad de certámenes juveniles, no está adecuada para que estas personas puedan tener acceso a esta información. Toda persona que tiene entre 18 y 29 años es joven, por lo que puede hacer uso de la voz. Pero si existe una limitante que no le permite hacer uso de ella, existen varios medios de comunicación para que puedan ser tomados en cuenta, medios en los que pueden aportar parte de su ideología. La discapacidad es la limitación de alguna facultad física o mental que dificulta el desarrollo normal de una persona, por lo que la ausencia de esta capacidad no impone y no es ningún factor que intervenga en la toma de decisiones o el hecho de aportar ideas para la creación de programas en beneficio de los jóvenes. Solamente es buscar alternativas para poder llegar a ellos, como por ejemplo, un joven que cuenta con alguna discapacidad visual tal vez no pueda leer esta convocatoria a través de las redes sociales, pero si le imprimimos un flyer en braille, este podrá tener acceso a esta información y poder incluirlo. No digo que sea fácil, pero tampoco es imposible. Todos los jóvenes tenemos los mismos derechos, así seamos negros o blancos, con diferente cultura o religión, preferencia sexual o alguna discapacidad, porque tal y como le establece el artículo cuarto de nuestra constitución, todos somos iguales ante la ley. Tenemos muchísimas cosas que aportar, tenemos la capacidad y el entusiasmo de poder contribuir en las diversas formas de inclusión y las que se vayan generando en un futuro. Entonces, hay que buscar que todos nosotros los jóvenes participemos en la creación de programas que son no únicamente para nuestro beneficio, sino también para el de la sociedad. Por algo muy simple, somos mayoría y somos los jóvenes quienes llevaremos y participaremos en la toma de decisiones del Estado. Es cuanto. ¡Gracias!